Ya se está ahí, cruce Cero, vamos en 3, 2, 1, dale Si eres tú me encanta, no te quiero como una perra Si eres mi amigo, con ti yo hago lo que quieras Si eres tu y esto es de veras Por esto que es la primera vez que ganas una batalla Sin sacar una pulera 8 Son 8, yo te clavo Sextos somos de los vagos Los vautitos que las siguen por el parque Si ganamos el post, son como chelas en el mar Y nos vamos para el after Nos vamos para el after Nos vamos con todos los cuidos Lo hacemos así, mano Si quieres, bajón y amor, pingüito El obvio es que te amo Y eres mi amigo Si me has llevado ahí, loco Cuando tenías cero soles en el bolsillo Y me hizo dormir en un parque, pero elegante Pero elegante Yo la día con él es de elegante Pero lo que hago yo es elegante Calle, pero elegante Calle, pero elegante Calle, pero elegante Tú eres real calle Pero otros aquí yo soy un fartante ¿Por qué te tiro? Tú no me tiras ¿Qué? ¿Qué? Arrasa, arrasa La plaza de un día se va Guarda su braza No me gana yo sin huevo en razas Hoy día puse colón el riento O en esta playa No me tiras, no me tiras Ni doy el gusto ¿Por qué no le decimos? No me tiras, no le dices Solo truco Porque con la jeva eres truco Es un contramachista Y te no limites Se ríe mucho Hoy, porque no te puse La camada no tiene cariño Más no siquiera No le suelen las patas Pero prefieres desar Con el ángel O en esta playa no te pases de huevón Si se caga de risa Cada vez que también vos de posición Puta madre ¡Qué coraje! A la llama, por favor No hágase me la baje Porque a la firma yo no te hago daño Eres un buen caño Eso no te extraño Por tuya no paro en el baño Porque a la vez no me paro en el baño Obvio que lo dice Y por eso hoy te falo Obvio, el Bruce dice El Fiat es buen caño Y el que el mapa pone cuatro Y el fondo cinco gramos No, no eres malo Yo te lo digo en tu oficio No, no te clavo todas las balas Es un orificio Invité a la cama a chachar En la mañana de mi desayuno No es el vicio ¡Gracias!